¿Qué pasa, Juan? ¿La gente aún no ha llegado? Me va. Esto está más vacío que las arcas del Estado. Mira, ¿quién veo por allí? ¿Qué crees tú que será? ¿Será el Pacóndez? Me va. Soy José. ¡Galajote! Hay que ver, con la gracia que hay en Cádiz, y el salero que tiene esta tierra, y que se esté muriendo el cuarteto. Eso es normal, si la gente de hoy solo piensa en beber whisky, fumar grifas y jugar tetos. Fíjate si está muriendo. Este año no viene el peña al falla. ¡Qué tristeza! ¿Cómo que no? Si acabo de pasar por la barra y estaba hartándose de cerveza. Y tampoco viene el masa. ¿Cuál será la causa? ¿Que no lo inviten? ¡No! Que su cuñado se casa y no quiere perderse el convite. Lo del Libby, eso sí que es una pena. ¿Qué le pasa? Que se ha tenido que ir corriendo para Sevilla porque le está esperando un juicio por lo del cumple de la Macarena. ¡Este año daremos el pelotazo! ¡Con esa cara nos dan a dar cajonazo! Amarelo, dame el periódico. ¡Dame el mira para eso! ¡Vamos a ver lo que pone aquí! ¡Mira aquí! El gobierno piensa que los daños causados por el temporal son imaginarios. Y por eso mismo, este año, se han congelado los salarios. Los nuevos capítulos de Corrupción en Miami se rodarán en España debido a la nacionalidad española de sus protagonistas, ya que dichos capítulos tratan sobre cómo darle coba a los pensionistas. Moraleja, de tal palo, tal astilla, el futuro hijo de Mario Conde, que nacerá dentro de seis meses, piensa demandar a su padre por 325 millones de pesetas, por causarle trastornos antes de su nacimiento. ¡Mira esta! El Ministerio de Salud aconseja que sea su abuela, Rocío Urado, la que le dé la teta a su nieta, para que crezca sana y fuerte y con una equilibrada dieta. ¡Deborte! El problema del sepe del Naukan se arregló con dinero y cariño, gracias a las paletas de su jugador más carismático, Ronaldinho. Bueno, dejemos ir a la prensa. Sí, porque no ve cómo estoy en día. Desde luego, oye, el que es famoso no puede ni llevar niños, con la caña a la guardería. ¡Cabarano, dame una copa! Quiero brindar con un pino y quiero brindar por Sonia. Y yo lo haré por Antonia. ¡Se acabaron las copas! ¡Hasta aquí llegó la parodia! ¡Es más inseguro que un viaje en Iberia, la fecha concorso nos está trayendo a todo en los Medienes. Una vez en verano cuando caían los boterones, otra vez en invierno cuando comíamos los polvorones. Cualquier día nos vemos en la carroza al lado de Asimago, al coro de la viña cantando con los tres reyes magos. Tómate un sol y sombra y ponte a gustillo y busca con nosotros la letra del estribillo. Es un gran corista, corista muy hecho, pero está colgado con una percha siempre en el pecho. Y es que en vez de ensayo como se hacen los carnavales, él lleva su coro para salgar los tres nacionales. Escucha, pardete, tú no me seas ya más canalla, ponte a dieta, picha, que tú este año no entran el falla. Tómate un sol y sombra y ponte a gustillo y busca con nosotros la letra del estribillo. Esta pasquilla no cierra en febrero porque desde la sierra están aquí los primeros. Un sol y sombra para el camarero, pa' ponerse a gustillo con los carnavaleros. Poco después van llegando los borrachines que van quedando. Y a las cinco menos cuarto, sol y sombra pa' todos ya se van tajando. Ponme algo de flamenco, hay algo de flamenco, que me corra por las venas, pero tú no me pongas la macarena. Porque esos tíos del río, es que son un amarracho y tienen toda la pinta de chulillo y de borracho. Allí viene el cuco, dando bocinazo, miras y espermazo, el tío Satirón. Allí viene el cuco, formando pajarracas, sacándose la picha por toda la ciudad. Si viera lo guarro que es el tuquillo, se frota, se frota en los brazoscillos. Se saca la mano y a cualquier persona, seguro, seguro, que se la dará. ¿Y tú? ¿A quién le va a pedir la mano? Yo. Soy sortero y tiene toda la cara de una alfagrata. Soy sortero y busco a una chavala para casarla. Pues lárgate ya de España, porque tú con esa cara, tú. Tú no te casas. Complilla el presidente. Ay, yo sé que todo lo está haciendo al revés. Con ese bigote de calajote. Con ese bigote de calajote. Y que no te digan, funcionario, el tangao, el tangao. Porque no velan todos los salarios, el tangao, el tangao. Vaya noche que me estáis dando. No sois ustedes hartibles. Seguro que me arruinaba ya el negocio si os dejara un día barra libre. No digas tú eso con la de dinero que aquí tenemos. De noche y de día. Y además, nunca nos hartamos de decir tonterías. Ahí van otras pocas. Acompáñame, dice la Isabel. Con pelado de lógica, piedra y risa falsa también. Acompáñame. Te sorprenderá una tía con tantos cinismos singular y peculiar. Es una experiencia peligrosa. De darle tu dinero al de la rosa. Si lo vean pan estos de los Vinlanders estos. Es una experiencia peligrosa. Hoy de nuevo le di pasar. Lleva barbado como siempre. Dando voz e intransigente. Y decía al gritar. ¿Dónde está esa pepa que la voy a matar? Se ha llevado mi dinero para correrla mortal. Ya nos vamos a marchar. Saludamos a Lula. ¡Gracias!